Vale, vamos ahora con Neta. Sería... Uy, no se lo he dicho. Perdón. Sería como decir en serio. En serio, ¿no? Este comienzo nos ha sonado un poquito a la canción de Belinda y Natana Elcano. ¿No? En plan... ¿Y se siente tan extraño? ¿No? Un poquito. A mí sí, mirad. Extraño. Un poco, un poco, un poco. Estoy loquita. Neta. Neta que ando súper agotado. Estoy quedando loco cuando pego. Miro tu cara en el vaso. Chequé mensaje viejo. ¿Dónde me decías? Te amo. Y el amor con amor se paga. ¿Qué pasa? Ya la desgraciada. Dios tiene otros planes ya pa' mí. Qué bueno que estés lejos ya de mí. La orden están, otras por ahí, pero yo no las quiero. Me empadan los cueros, el billete me hice y te lo prometí. Tu bato jodido que se lo lleve la muerte. Devuélveme al pelo, tú te lo llevaste, carita bonita, pero bandidita. Y eso que te compré, quédatelo a la verga. No me lo devuelvas, yo sé que te hacía falta. Que cae mi zancalas de olvido, porque Angela se te acristo. Juro que me vuelvo a levantar. Al cabo que es una ruptura más. Voy a concentrarme. Yo no puedo con Junior H. Yo espero... A ver, a ver... Ay, es que no puedo. Yo me llamo a ir a verlo a Monterrey. Espero no llorar, porque es que no puedo con él. No sé lo que me pasa, que cuando lo escucho cantar es que me remueve todo por dentro. Chicos, como si me arrancara el corazón, lo estrujara, me sacara todo y luego me lo devolviera, hecho añicos. Eso es lo que yo siento cuando escucho a Junior H. No lo puedo evitar. Me encanta cómo lo hace Gabito y todos, pero es que Junior H es especialista en romperme el corazón. No puedo evitarlo. Ay, 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 yo no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. De verdad, ¿eh? Qué mal, lo voy a pasar mañana en el concierto. Eso es en el Gabito, chiquitita. Opa y uno. Un puro salvo y viejo. No podía ser con otro, esta canción. No podía ser con otro. Son más fieles las del putero, van a lo que van. Y yo tiro la feria, pero en lo verga, padre, eso chambeo. No tengo tristezas, gastando las vacas se me quita todo lo malo. Rodeado de panas, y sin tanto drama. Le jaló la banda, llena la lladera, el perico en la mesa. Parecen montanas, con el corazón en la mano y el otro un trago. Awww. Y que mis ángeles te olviden, porque al chile si te quise. Ay, no puedo, no puedo. No te importa dañarme el corazón, espero que te acompañe en mi Dios. Ay, no puedo, lo paso muy mal con estos temas. Ay, 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 ay. Que me ha encantado. Pero dentro de todo lo malo, que me rayo la cabeza, me ha encantado, me ha encantado. Me ha encantado. Es que no puedo con Junior, de verdad, os lo juro. O sea, es que necesito conocer a ese chaval. Porque una persona no puede, o sea, sé que es el álbum de Gabito y no hay que quitarle protagonismo, pero es que quiero que me intentáis. O sea, una persona no puede, no puede cantar con ese sentimiento sin haber vivido eso. Es que no, es que qué cojones le rompió el corazón a Junior, tío. Para tener todo eso dentro que a mí me remueve el alma, de verdad. Ahora vengo. Tengo que detener.